Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar toda la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola, ya habrá otra persona Que me erice la piel y se lo va a perder Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Y se sigue bailando Para las malas compañías prefiero estar sola Soy una reina que su destino controla Quise que funcionara y tengo a Dios como testigo Mejor que sigas un camino que yo tengo el mío Otra ¿Y por qué lo hago feliz? Otra Que se siente a esperarlo Otra Que mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora Que su amor está en coma Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me erice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Que me erice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Y se lo va a perder Que me va a perder